La Dirección General de Tráfico pone en marcha hasta el próximo miércoles 22 de septiembre una nueva campaña de vigilancia y concienciación de los peligros que suponen las distracciones al volante. En la última campaña de vigilancia de distracciones llevada a cabo por la DGT en la provincia de Cádiz en octubre de 2020, 213 conductores fueron denunciados por cometer alguna distracción durante su conducción por los agentes del subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o por los agentes de la Policía Locales que colaboraron en la campaña. El 62,9% de los denunciados, 134 conductores, lo fue por el uso del teléfono móvil durante la conducción. A la vigilancia que realizan los agentes de tráfico a pie de carretera, la DGT suma los medios automatizados para controlar este tipo de infracción. Actualmente, la provincia de Cádiz cuenta con 12 cámaras de control de uso del móvil y cinturón de seguridad instaladas en las carreteras, en las que se puede constatar si el conductor hace uso del móvil.